Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva sesión de entrenamientos y de conversación sobre nuevas tecnologías. Gracias por participar a todos. Mi nombre es Leandro Latorre, soy el CEO de America Group. Les agradezco por este tiempo que se están tomando para acompañarnos. Les comento que les voy a robar unos minutitos muy simples para comentarles un poquitito sobre la compañía y comentarles cómo va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre soluciones de protección de datos de Dell. Nos acompaña personal de Dell para dar la charla. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y les comentamos que van a haber unos regalos para todos que van a ser una Big Box. Lo único que les pedimos es que por favor completen las encuestas que les vamos a estar enviando al final y van a recibir el regalo. Quédense hasta último momento. Esta es una sesión que principalmente va a ser a micrófono cerrado, pero tenemos el chat al costado disponible para todos para que se saquen todas las consultas que puedan haber. Sí, al final de la presentación vamos a habilitar los micrófonos para que todos los que tengan alguna duda quieran compartir, quieran consultar, quieran hablar de posibles casos de uso, aplicación, comentarnos cómo están enfrentando actualmente sus situaciones en materia de resguardo de datos en este momento de cuarentena. Están bienvenidos a que lo hagan y participemos entre todos. Bueno, les comentamos un poquito para los que no nos conocen quiénes somos en America Group. Somos una empresa líder en integración de tecnología. Tenemos aproximadamente 25 marcas en nuestro portfolio. Algunas de las marcas que trabajamos son las que les estoy presentando en este slide. Las cuatro primeras, Dell y Bienwar, son básicamente las marcas focos con las que trabajamos día a día, en las que tenemos personal capacitado para hacer todos los que son servicios de preventa y de postventa. Así que, bueno, en principio nos pueden consultar por cualquiera de todas estas soluciones. Por otro lado, les comentamos que trabajamos en base a nuestro modelo de negocio en dos verticales importantes que están debidas en servicios y transaccional. De la parte de servicios, tenemos una amplia variedad de soluciones que van desde proyectos llave en manos, Time Materials, virtualización. Somos especialistas en todo lo que es materia de virtualización. Tenemos muchos servicios core para lo que son soluciones de data center, telemetría, sensores, aires, accesos, todos los accesorios puntuales del data center como RACs y demás. Tenemos un área de desarrollo que la dimos de alta el año pasado para poder aumentar el valor de nuestras soluciones a los clientes y de las soluciones que nos compran. Y tenemos también un negocio de Partner for Partner que son para acompañar aquellos canales que a veces necesitan un poco de manos, necesitan un poquito de mayor expertise para acompañar las necesidades de sus clientes. Así que si en esta presentación también hay algún canal, siéntase abierto de poder contactarnos. Y desde el lado transaccional, más tradicional, tenemos toda la línea de comercialización de hardware, de software, de las marcas que les comenté en el primer slide. También todo lo que es notebook, desktop, UPS, renovaciones. La parte de renovaciones, hago un mínimo hincapié para que todos sepan. La parte de renovación, significa que podemos brindarles un servicio propietario de America Group en lo que respecta en materia de RMA para extensión de garantías de productos ya obsoletos o que las marcas no tienen un soporte activo por un end of sale o un end of support. Así que aquellos que necesiten maximizar un poco más el ciclo de vida de su actual equipamiento pueden contar con este servicio. ¿Quiénes somos? Les comento un poquitito cómo es nuestra empresa, cómo está conformada, para que nos conozcan, para que sepan cuál es la envergadura de nuestro equipo. Desde el lado del equipo comercial, nos dirigen nuestros sales directors, Juan Martín Radice, socio fundador de la compañía, gerente de comercial, los account manager, acompañados todos por un BDM, por un 6 sales, que acompaña a todas las operaciones. Tenemos un grupo de trabajo comercial muy dinámico y preparado para cumplir con todas las necesidades, no solamente comerciales, sino administrativas, de negocio, preparación de propuestas y demás para asistirlos a sus necesidades. Del lado del equipo técnico, me encuentro yo liderando la parte de servicios de operaciones, debajo todos los especialistas, nuestro gerente también de operaciones, nuestros PMs. Entonces, cabe destacar de que, bueno, hay algunas de las certificaciones que actualmente poseemos, pero somos una empresa que nos destacamos por que tenemos personal técnico certificado y avalado por las marcas para todas las soluciones del porfolio. Nuestro valor agregado es la capacidad técnica. Por otro lado, estos son algunos de los clientes que al día de hoy nos acompañan. Hemos trabajado en todo lo que es el ciclo de vida de nuestra compañía con más de 1.300 cuentas. Tenemos un alcance nacional casi completo, con proyectos activos actualmente en siete provincias y en cinco países. También tenemos sede en Estados Unidos, que se abrió a fines del año pasado para poder potenciar las necesidades de nuestros clientes y tener una cobertura mayor. Así que aquellas empresas que hoy nos visitan y que tengan también oficinas regionales y necesidades por cubrir, siéntense bienvenidas de contar con nosotros. Ya les comparto un poquito lo que son las instalaciones de nuestras oficinas. Ojalá en algún momento, esto se los mostramos, a modo de que conozcan un poquito más de puertas hacia adentro quienes somos y tener la posibilidad de que sepan de que, bueno, ojalá cuando pasemos esta transición que nos está afectando a todos mundialmente, volver a tener el espacio para invitarlos y compartir un grato momento en nuestra oficina para charlar de necesidades, charlar de negocios. Están sumamente invitados cuando esto sucede. En la foto, a la izquierda, Juan Martín Radice, y a la derecha estoy yo. Somos los dos socios fundadores de la compañía y quienes dirigimos el área comercial y técnica. No les quiero robar mucho más tiempo, mi intención era saludarlos, darles la bienvenida, agradecerles por este espacio, informarles del sorteo, que está muy bueno, así que espero que por favor participen hasta el final. Les invito a que se saquen todas las dudas que puedan haber. Vamos a Diego Esquilachi, nuestro especialista en redes, de por demás certificado y con conocimiento en la materia, les va a estar presentando un grupo de soluciones de Webets, muy linda, muy buena para aprovechar, así que por favor, sáquense en todas las dudas que puedan haber en el espacio de preguntas y respuestas, vamos a intentar responder a todas y a cada una de ellas de la mejor manera durante el evento, y al final también va a haber un espacio. Cualquier duda, cualquier pregunta que nos realicen y que no lleguemos a poder completarla por una cuestión de tiempo, de todos, quédense tranquilos, que nosotros nos la llevamos como tarea y después les vamos a ir contactando uno a uno. Así que bueno, muchas gracias a todos, nuevamente le paso la oratoria a Diego para que continúe, disfruten de esta presentación. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Un minuto por favor. Bueno, ¿se ve bien? Bueno, espero que sí. Bueno, muy buenos días. Gracias Leandro por presentar la empresa y presentarme a mí. Como dijo Leandro, mi nombre es Diego Esquilachi y voy a tratar de llevar claridad a este mundo al que nos estamos acercando. Digamos, ya llegó el coronavirus, lamentablemente, digo lamentablemente porque es una enfermedad, pero nos hizo repensar todo esto, creo que a todos, el trabajo desde casa, la colaboración, el trabajo en equipo. Bueno, de esto vamos a hablar, una solución en este caso de Cisco, comunicaciones unificadas. Bueno, vamos a hablar del ecosistema de Cisco WebEx. Para empezar. Bueno. Bueno, sobre el ecosistema que estamos viendo en pantalla, podemos ver que es una solución completa, integra tanto aplicaciones como hardware, por ejemplo, aplicaciones que vamos a ver hoy, como pueden ser el Cisco WebEx Teams, el Cisco WebEx Meetings, el Calling, el WebEx Soporte, el de eventos, el de training. Bueno, todos estos sabores de WebEx. Y además contamos con una serie de dispositivos de Cisco, con el que podemos integrar esta solución. La solución se puede brindar de varias maneras. Puede ser todo on-premise, en la nube, o híbrida. Todas estas herramientas tienen APIs y se integran muy fácilmente con, por ejemplo, Microsoft o Google. Por ejemplo, vamos a ver que se integra muy fácilmente con el calendario Microsoft Office 365, para agendar reuniones, charlas. Voy a comentar, ya que creo que en el público hay gente técnica, un esquema que sería un híbrido entre una solución on-premise de la parte de mensajería y telefonía, y otra parte de WebEx en la nube. Estamos viendo a la izquierda las oficinas principales, donde están nuestros datacenters. Ahí podríamos tener, por ejemplo, un call manager, con servicios de presencia, con servicios de buzón de voz, con servicios de telepresencia también. Y podemos tener otra parte en la nube, por ejemplo. También vemos las oficinas remotas, y comentar que estas oficinas remotas, de ser Cisco los equipos que tenemos en las oficinas, cuentan los mismos routers con capacidades de telefonía. Y obviamente hay que licenciar, pero que nos servirían, hablando de telefonía, en el caso de algún corte, de un enlace, estos servicios van a brindar supervivencia. O sea, vamos a poder seguir haciendo llamadas a través de la red telefónica, la PSTN, la red telefónica convencional, y además se van a poder seguir comunicando los internos de la sucursal. ¿Hacia dónde vamos en colaboración? Bueno, en colaboración, el concepto sería trabajar de forma muy eficiente en equipo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver luego, vamos a ver que podemos tener reuniones muy eficientes y en un solo lugar, salas de reuniones con un solo dispositivo, y espacio de trabajo común para ciertos proyectos o para el equipo. donde se va a contener toda la información en vez de estar desperdigada entre un WhatsApp, un mail, un archivo que está en la nube. En esta imagen creo que es un ejemplo perfecto de lo que pasa hoy en día si no cambiamos el concepto nuestra cabeza. originalmente teníamos, estábamos trabajando, o algunos seguimos, siguen trabajando, con el correo, ¿no? Entonces fíjense lo que pasa en ese caso. Una persona tiene una idea y la comparte con un grupo, en este caso con cuatro personas. Esas personas empiezan a reenviarse mail no copiándose a todos, con ideas nuevas o sumándose a ese primer concepto, y todo esto se va perdiendo, es trabajo que se va perdiendo, ¿ok? Queda dividido, desconectado, completamente de la idea principal. El concepto de colaboración sería el gráfico de la derecha, en donde vemos que la idea es... Todo rodea a la idea, o sea, la idea está en el centro y todos vamos sumando a esa idea, ¿ok? En un mismo espacio de trabajo. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar ahora de las diferencias entre Microsoft Teams y Cisco WebEx. Bueno, lo que es Cisco WebEx, bueno, responde a la necesidad de Cisco de unificar todas las soluciones de comunicaciones en una sola, al tener una heterogeneidad de aplicaciones. Cisco WebEx Teams es ahora mismo el buque insignia de Cisco en temas de colaboración, porque integra todas las herramientas disponibles. Por ejemplo, chat en tiempo real, meetings, espacios de trabajo comunes. Esto hace que el trabajo en equipo, como ya lo hemos dicho, tanto con colaboradores internos como externos, se haga muy eficiente. En el caso de Microsoft, bueno, vienen desde otro mundo, del mundo del software, y la solución de Microsoft Teams tiene la finalidad de ofrecer una optimización en la experiencia de usuario para el paquete de Office 365. Microsoft Teams se reemplazó al querido Skype for Business y pasó a integrarse con Office 365 y ofrecer características como file sharing a través de OneDrive. Vamos a hablar un poco de los sabores de OneDrive, porque no es una sola aplicación. Bueno, por un lado, la herramienta tal vez más conocida sea el WebEx Teams. El WebEx Teams, digamos, compite mano a mano con el Microsoft Teams. El concepto es muy similar, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero es muy similar al Microsoft Teams para el que conozca esa herramienta. Estos espacios, bueno, desde esta plataforma podemos hacer una llamada a un compañero, audio o de video, que tenga instalada la aplicación. Podemos tener incluso todo el directorio corporativo y buscarlo directamente desde el campo de búsqueda. Si es una empresa grande, no tenemos que andar preguntando tal persona en dónde trabaja, cuál es su número de teléfono. Bueno, tendríamos todo el directorio corporativo cargado en la herramienta. También vamos a disponer, y después voy a comentar bien, que disponemos de un concepto que se llama espacios y otro concepto que se llama equipo, que hace que la herramienta tenga una sinergia importante. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Además, podemos compartir una pizarra, lo podemos ver en la imagen, podemos chatear, hacer una llamada de audio o video, pizarra, compartir un archivo, invitar a personas, etc. Ahora vamos a hablar de otro sabor, que sería el Webex Meeting. Bueno, el Webex Meeting es la aplicación del ecosistema de Webex específicamente para realizar conferencias o reuniones con gente incluso que no tenga el Webex Meeting. O sea, yo puedo, si soy un usuario de Meetings, tengo mi sala personal y puedo invitar hasta 100 personas a mi sala personal, aunque no tengan la licencia. Bueno, nos permite tener una experiencia fantástica, tanto de audio como de video. Después voy a reforzar esto que estoy diciendo cuando veamos los dispositivos. Y se puede integrar incluso con infraestructura que no sea sistema, para ciertas cosas, como puede ser presencia, etc. Este sería un poco el look and feel. Todas estas aplicaciones pueden estar en PC, notebook, teléfonos smartphone. Ahora vamos a hablar del Webex Calling, otro sabor. Bueno, el Webex Calling nos permitiría sumarlo a lo que es el Teams y tener un software. O sea, podemos hacer llamadas a un número de interno de la compañía. De esta manera nos podemos evitar el costo de los teléfonos, el hardware. Y también, si contratamos el servicio o si tenemos nuestras propias tramas, podemos hacer llamadas a la PSTN, a la red telefónica tradicional. Por ejemplo, con una trama E1 o con un troncal SIP de algún tipo. ¿Ok? También existe una modalidad que es pagarle a Cisco por las llamadas que hacemos. Bueno, vamos a hablar del servicio de soporte de Webex. Bueno, esto es cuando queremos conectarnos a un usuario que nos está reclamando por un ticket y necesitamos ver lo que está viendo el usuario y tomar incluso control de su máquina. Se puede hacer de manera atendida o desatendida. O sea, el usuario puede no estar y nosotros podemos llegar a la máquina y bueno, vamos a tener una interacción con el usuario si es que el usuario está a través de audio, video, sin ningún tipo de problemas y vamos a poder, como les dije, tomar el control de la máquina. Después tenemos una herramienta otro sabor de Webex que es el Webex Trailer. Bueno, una herramienta muy poderosa que yo tuve la suerte de utilizar y me dio bastante satisfacción y me hizo viajar menos. Con esta herramienta fíjense que todo lo que voy comentando en realidad, tanto el Meeting como el Teams tienen capacidades de video. Pero cada una tiene features adicionales que van como tuneando la herramienta para que nos brinde el mejor servicio en distintos casos. Por ejemplo, para dar una formación en línea. Entonces yo, por ejemplo, si estoy dando clase me verían los alumnos ahí y podría ver si los alumnos me están prestando atención o no, obtener métricas, tener un espacio de preguntas y respuestas, espacios de chat, poder avisar, poder poner un reloj que diga cuándo es el break, cuándo van a tomar el café, que es importante en una presentación, en un training. Bueno, y ese tipo de características que son inherentes a un entrenamiento. Bueno, y ahora nos vamos al último sabor que sería el WebEx Events. De hecho, estamos dando esta charla a través de el WebEx Events. Podemos hacer reuniones y presentaciones en línea hasta 3.000 personas. Perdón. Incluso podemos reenviar esto hasta más de 40.000 personas. Esto solo con una licencia. Vamos a hablar ahora de los dispositivos webes. Bueno, yo al principio hablaba de la sinergia, de tener aplicaciones, comunicaciones de un fabricante que viene del mundo de las comunicaciones y viene del mundo de los dispositivos. Imagínense, routers integrados, WebEx, servidores, colaboración y dispositivos finales como puede ser lo que estoy mostrando en pantalla que voy a detallar a continuación. y la experiencia termina siendo excelente. Por un lado tenemos la estrella, podría decirlo, que es el WebEx Board. Esto no es solo un televisor. Yo puedo interactuar con el dispositivo, puedo escribir en la pantalla, después les voy a comentar que, bueno, obviamente se enciende, se puede encender solo cuando entramos a la sala e incluso nos va a saber quién es cada uno de los que entra a la sala y nos va a ir saludando uno por uno y nos va a armar un espacio de trabajo común. Después lo vamos a ver bien. Voy a seguir. El RoomKit. Bueno, este dispositivo es el que está logrando la entrada y está masificando los pedidos para acercarse a la telepresencia. El equipo que vimos anteriormente cuesta un poco más, pero por ejemplo con el RoomKit, yo de precios no conozco, pero creo que está alrededor de 3.000 dólares y es prácticamente nos brinda las mismas funcionalidades que el equipo que vimos anteriormente que es el Board. Tenemos una tableta para controlar, o sea, antes podíamos interactuar con la pantalla, ahora lo hacemos a través de la tablet y tenemos este como micrófono que va arriba de cualquier televisor que tenga un puerto HDMI y ese micrófono tiene unos parlantes de muy buena calidad y cámaras de muy buena calidad. Recordar que Cisco compró a la marca Thunberg hace unos años que era totalmente reconocida por la calidad de sus cámaras. Les puedo asegurar que la experiencia que van a tener con estos dispositivos es prácticamente la misma que el Board. Obviamente tiene la capacidad de detectar a la gente también y de saber quién está hablando y conmutar y enfocar a esa persona. Esto también es configurable. Si a uno no le gusta que pase esto se configura y no lo hace. O sea, es muy... Tienen muchos parámetros de configuración para que la experiencia sea lo más amable posible. Tenemos también la versión de escritorio. Esto sería para, por ejemplo, un directivo o un gerente. En vez de tener un teléfono con cámara y pantallita, bueno, esto es un poco más grande para una persona que está acostumbrada a tener reuniones. esto le puede venir muy bien. Y como yo les comentaba, este es un punto crítico que ya venía antes de estos meses. Se está masificando mucho el uso de estos dispositivos. Tanto de estos como de otras marcas. Es el momento correcto para ponerse a trabajar en esto y ver qué solución es la que nos conviene más. porque en algún momento algún proveedor o algún cliente va a querer hacer una conferencia con nosotros y vamos a quedar digamos desubicados. Bueno, esta es una herramienta más que también tiene sus características. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo una nota mientras tengo la conferencia, obviamente la escribo mirando hacia mí. De alguna manera, llamémosle magia, la otra persona ve esa nota como si la estuviera enfocando hacia esa persona. No sé cómo lo hace. Eso ahí me pierde. Bueno, después no puede faltar en todas estas soluciones el teléfono IP con cámara y con video. Añadir que todo este ecosistema si tenemos dispositivos SIP que no son Cisco también se pueden integrar. Tal vez no tengo todas las funcionalidades pero sí puedo tener presencia, puedo tener prácticamente todas las funcionalidades. Después tenemos accesorios. Estos accesorios pueden ser cámaras adicionales. Por ejemplo, en una charla, en una conferencia, estoy en una sala y tengo dos oradores o hay más de una persona que toma la palabra, bueno, podría tener dos cámaras y que vayan siguiendo, van rotando con un motorcito y van siguiendo a la persona que está hablando. Tienen una precisión increíble. ¿Cómo logran esta precisión? Por ejemplo, con la imagen que tenemos arriba a la derecha que son micrófonos. Estos micrófonos van colgados en el techo y se pueden poner uno, dos, tres, van haciendo roaming y van detectando con una calidad impresionante la posición y el audio con mucha calidad. Por eso la persona que está del otro lado, tal vez en su casa, mirando el Webex, tiene una experiencia espectacular. Bueno, también añadimos acá los headset que es para aquellas personas que utilizan por ejemplo el softphone, o sea, el Webex calling. Bueno, no me quería olvidar de comentarles o recordarles lo que ya dijo Leandro. vamos a hacer un sorteo con los participantes de dos regalos Big Box y le vamos a compartir ahora en el chat el enlace para que hagan la encuesta. O sea, entran en el sorteo si completan la encuesta. Vamos a hablar ahora de Webex Teams. Ya lo vimos como sabor. Vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es y qué hace? Bueno, Webex Teams es una aplicación para el trabajo en equipo. Este trabajo es continuo con reuniones de video, mensajes grupales, intercambio de archivos y pizarra. OVS Team facilita el trabajo en cualquier momento, en cualquier dispositivo, con todos los participantes y en un solo lugar. Vamos a mostrar el otro slide. Esta es la vista general. Ven que el look and feel es parecido al de Microsoft Teams para que conozca la otra herramienta y podemos enviar chat, llamadas de audio y video, como comenté antes, tenemos pizarra. Esto también lo podemos reunirnos desde un dispositivo móvil, si tenemos instalada obviamente la aplicación de Teams en el dispositivo móvil. Diferencias entre espacios y equipos. Y acá, discúlpenme, soy un poco pesado, pero creo que es la clave de la herramienta Teams, tanto de Microsoft como System. En general, no se da un curso sobre estas herramientas, sobre cómo se deben utilizar y lo que a veces se nota es que hay clientes que tienen la herramienta y no la están usando correctamente. Eso hace que la experiencia no sea la herramienta tiene para darnos 100 y estamos aprovechando un 25. Este 75 adicional está relacionado con los espacios y los equipos. ¿Qué es un equipo? Bueno, un equipo, por ejemplo, en América tenemos la parte comercial y la parte de operación. Bueno, un equipo podría ser la parte comercial, por ejemplo, y otro equipo la parte de operación. ¿Quiénes integran esos equipos? Obviamente, todos los comerciales o toda la gente de post venta, etc. Bueno, hasta ahí todo bien. Estos equipos se van a mantener constantes en el tiempo, en general, salvo que alguno se vaya de la compañía y venga un compañero nuevo, pero van a ser estables. Ahora, lo interesante acá es hablar de los espacios, que sería un subconjunto de los equipos. O sea, equipos, adentro de los equipos hay espacios. De hecho, cada vez que se crea un equipo, se crea un espacio llamado general, en donde yo puedo compartir cosas con todos los de ahora, puedo crear espacios adicionales y estos espacios adicionales son los interesantes. Estos espacios ¿para qué sirven? Para proyectos puntuales, en donde va a trabajar gente del equipo y gente que no es del equipo, incluso gente externa. Y, por ejemplo, vamos a implementar en por ejemplo, en el grupo Pérez Compang, una solución nueva de teléfono. Bueno, ¿quiénes van a trabajar? Y, tal vez, trabajan dos personas de postventa, trabaja para integrar ese espacio, tal vez alguien del grupo Pérez Compang, y, tal vez, tengamos a alguien de la parte comercial, monitoreando un poco el trabajo que vamos a hacer. Por ejemplo, en ese espacio, nosotros vamos a concentrar todo, o sea, si nos reunimos, podemos grabar la reunión, compartir los archivos, compartir links, compartir pantalla, compartir pizarra, y todo esto va quedando en ese contenedor, o sea, tiene una función documental, nosotros ya no tenemos que andar buscando, como dije antes, un archivo, ¿cómo me lo envío esta persona? Por WhatsApp, me lo puso en el grupo de WhatsApp, me lo puso en el mail, me lo puso en el Google Drive, o en el One, bueno, yo ya sé que acá tengo toda la información del proyecto, incluso, si se incorpora alguien a este proyecto, va a poder ver todo lo que dijimos o compartimos antes, por eso todo en un solo lugar. Vamos a hablar ahora de las reuniones, y vamos a este concepto, el concepto de reuniones continuas y todo en un dispositivo solo en la sala, perdón. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esperen un momento, por favor. estoy esperando que ustedes puedan ver la pantalla siguiente, eso es lo que estoy esperando. ahí tenemos el slide que queríamos. Bueno, ¿qué es esta idea de un dispositivo en la sala de reuniones? Nosotros, no, ¿cómo nos reuníamos? O ¿cómo a veces nos reunimos todavía? Tenemos en la sala de reuniones un televisor que puede tener una cámara, un rotafolio en donde la gente va escribiendo o una pizarra y esas cosas alguno le saca una foto, otro se lo acuerda, después se va hablando alrededor de una idea y a uno le parece importante compartir un vínculo, un enlace, pero a otro le interesa no recibirlo y a otro sí, entonces se comparte con uno y no con otro, o yo te paso este archivo para que lo veas, bueno, ya eso no es eficiente y perdemos muchísimas horas de trabajo con estas cosas sin darnos cuenta. Bueno, ahora la oficina de reuniones va a tener un solo dispositivo entonces en este dispositivo vamos a poder compartir todo lo que estamos haciendo compartir la pizarra grabar todo lo que estamos haciendo todos los enlaces que compartimos van a quedar ahí y bueno por ejemplo en el caso del room kit o el web board cada uno va a entrar a la sala con su dispositivo o o su teléfono o su compu bueno como va a tener instalada la aplicación de web ex se va a encender el equipo nos va a reconocer a cada uno nos va a saludar a cada uno y nos va a armar un espacio de trabajo automáticamente entonces nosotros ya empezamos la reunión a compartir cosas y todo va a quedar en este espacio también comentarles de ahí surge otro concepto que es reuniones continuas voy a hablar de imagínense que nosotros no sé Toyota antes de la cuarentena empezaron a tuvieron una reunión hablando de la nueva camioneta Toyota bueno al otro día se tuvieron que quedar en casa eso perdió prioridad bueno cuando vuelven a la empresa que tienen que reunirse de nuevo se perdió el material no podemos empezar donde dejamos la reunión porque porque podemos mirar el video podemos ver los archivos que compartimos entonces llegamos muy preparados a la reunión y podemos dejar en el punto podemos empezar en el punto donde dejamos la última reunión vamos a hablar de web ex meetings web ex meetings es una herramienta una aplicación de para videoconferencias o telepresencia le diría yo podemos iniciar una reunión agendar una reunión se van a enviar todos los datos de la reunión cuando la agenda se van a enviar por mail por ejemplo o sea podemos crear y programar reuniones para todos en un espacio esto abre una entrada en el calendario para verificar la disponibilidad del equipo para evitar que hagamos una invitación que no corresponde porque alguna de las personas está ocupada los detalles de la reunión como les decía se agregan automáticamente las llamadas se pueden agendar o ser espontáneas pueden ser de uno a uno o hasta 100 personas por licencia y la persona externa por ejemplo a la que llamamos no necesita tener esta aplicación lo invitamos nosotros si él se une a nuestra sala personal lo que yo les comentaba ahí podemos ver una cantidad de gente conectada bastante grande podemos ver las caritas obviamente acá también el que el orador se enfoca en grande o lo puedo configurar de esta manera también una vez hablado de todo esto les voy a mostrar y después les vamos a enviar por chat los links para que se descarguen las versiones de prueba de web ya que hicimos esta charla estaría bueno que lo prueben bueno después le vamos a pasar ya les digo estos links para que se baje en un trial tanto de web ex meetings como de web ex teams bueno aprovechamos el momento para hacerles una invitación especial estas charlas como esta espero que les haya gustado o que les esté gustando perdón vamos a hacer una por semana yo sé que el enfoque de esta charla es para gente del área técnica esta charla que dimos hoy tal vez no es del todo técnica de hecho porque mucho de esto se integra en la nube el resto de charlas si van a ser más técnicas desde el 22 del 4 todos los miércoles de 10 a 11 30 por ejemplo la semana 1 vamos a ver las ventajas de adoptar SDN software defined network la semana 2 vamos a ver BXLAN ya no tenemos más las limitaciones de las VLANs vamos a ver que ahora las VLANs pueden pasar a través de una frontera de capa 3 vamos a ver la semana 3 SDACCESS o sea una versión de SDN SD1 y la semana 5 DNA SEND bueno abajo está el link que también lo podemos compartir por chat para que se me imagino que ya está listo para que se registre ok ok para que se registre